Tengo hierrosa bajita pero es rosa y tengo un coral y un coce, pero es el que usan, que han usado pues es esa rosa. Tengo el de arriba y el de abajo por 45. No, el coral está muy subido. Si, si, el coral ya tiene la naranja o. El coce podría ser un rosa mexicana y el rosa que yo le digo es un rosa bajita. Si, si no puedes cuando los vea. Puede que lo vea. no le haremos hacer nada que no tiene pero se sabe que tiene un niño a veces que no acabaron le quieren decir que las impuestas permitan los transparentes y ya los informes a los que no se han ido 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 a las que no se han ido a las que no arme a las que no se exhausting a las que no hubié